Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. ¡Bienvenidos! Hoy finalizamos la semana con las siguientes noticias de moda. De el.mx leemos el ojo turco, la tendencia del verano en moda, decoración y joyería. Los amuletos pisan con fuerza, pero hay uno en particular que verás en todos lados, el ojo turco de la suerte. Este verano ha sido un torbellino de tendencias, entre ellas se ha producido una explosión en el uso del ojo turco, el amuleto para traer buenos augurios o buena suerte en diferentes piezas de moda y la decoración. Leemos de esmoda.elpaís.com, deconstructed heads, cuando la moda y la tecnología se alían en la era selfie. Betiana Pavón gana la decimosegunda edición de Samsung Ego Innovation Project, dedicada a talentos emergentes con una propuesta de moda funcional a través de complementos tecnológicos. La tecnología lleva años siendo una parte fundamental de nuestras vidas y la moda no deja de nutrirse de ello. Los agentes de moda, ya sean diseñadores, marcas o medios de comunicación especializados, se han ido adaptando a la irrupción de nuevos agentes desde la etapa de los blogs hasta la llegada de los indiscutibles influencers de Instagram. En un titular de Infobae.com, moda en la nieve, alta costura, sastrería y tejidos en Bariloche. Reconocidos diseñadores y marcas presentaron sus colecciones Otoño-Invierno 2019 en la Patagonia de la mano de Argentina Fashion Week. La temporada alta en Bariloche ya comenzó y la moda de invierno también. En este contexto, Argentina Fashion Week convocó a los diseñadores Verónica de la Canal, Jorge Rey, Juan Sartor, Genoa, Karina Spagliari, Mariana Estrada y José Balosen para participar en el Bariloche Moda Nieve 2019 y presentar sus nuevas colecciones. De Aurora-Israel.co.il En Migdal David Overall Festival de la Moda Global La Autoridad de Desarrollo de Jerusalén, el Ministerio de Asuntos y Patrimonios de Jerusalén y el Municipio de Jerusalén se enorgullecen de presentar la primera edición de un interesante proyecto que se titula Overall. Es el nombre de un festival que introduce la primera plataforma de este tipo para diseñadores, artistas, músicos y académicos que comparten y exploran nuevos conceptos, narrativas y fronteras en el ámbito de la moda. Pasamos a elperiódico.com con Moisés Nieto. La moda vive una crisis muy gorda que cambiará la forma de consumirla. Pocos diseñadores tienen tan claro cuáles son sus límites creativos. Nos sorprende esta afirmación al principio de la entrevista y suponemos que debe ser porque, como suelen pasar con todos los genios, su creatividad no tiene límites. Así que el límite en estos casos puede ser todo o nada. Leemos de EFE.com Moda y belleza celebran sus 20 años de unión en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La marca que se esconde detrás de uno de los eslóganes más famosos del mundo porque tú lo vales. L'Oreal Paris está de celebración. Cumple 20 años colaborando con la Mercedes-Benz Fashion Week. Dos décadas en las que la moda, el maquillaje y la peluquería han desfilado en la misma pasarela. Tenemos de elpaís.com.co Los rizos liberados. La tendencia del pelo crespo que va más allá de una moda. Como una liberación han calificado los seguidores de Michelle Obama, ex primera dama de los Estados Unidos, su nuevo estilo, pues ahora lleva su cabello al natural, con rizos. Michelle dejó en el pasado su pelo liso y el tinto oscuro que lució durante su paso por la Casa Blanca. Y pasamos a un grupo de noticias de Fashion Network.com. La primera Inex Moda confirma la presencia de Kenzo Takada en Colombia Moda 2019. Kenzo Takada, el diseñador franco-japonés, fundador de la marca Kenzo y presidente honorario de la Federación de Costura de Asia, estará presente en Colombia Moda con una conferencia especial bajo la temática Transcategory, la extensión de la marca a otras industrias y categoría de producto. De la misma web, la emblemática camisa de Karl Lagerfer será reinterpretada por un selecto grupo de personalidades. Si Karl Lagerfer tenía una prenda favorita, esta debió ser su icónica camisa blanca, la cual utilizaba generalmente con una corbata negra de seda. Estas camisas bien almidonadas serán la inspiración para el reciente homenaje al desaparecido gran diseñador que tendrá lugar este otoño con A Tribute to Karl, en el que un grupo de creativas celebrará a Lagerfer al reinterpretar su icónica camisa blanca. De Fashion Network tenemos también, se lanza en Mendoza un catálogo de emprendedores textiles de la provincia. La Secretaría de Cultura de Mendoza presentó el pasado miércoles 10 de julio su iniciativa Soy Textil, un catálogo online que engloba a emprendedores del sector en dicha provincia. En otro titular de Fashion Network, los salones de moda de Berlín tienen resultados mixtos. El pasado enero los salones de moda alemanes parecían estar en su apogeo. Hoy el cielo parece oscurecerse. Aún así, esta pausa estacional no es anormal. Las ediciones de verano de los salones de moda de Berlín casi siempre han sido menos frecuentadas que las de enero. De la misma web, Millie Bobby Brown se asocia con Converse para una nueva colección. Millie Bobby Brown se convierte en la colaboradora más joven de Converse. La estrella de Stranger Things de tan solo 15 años ha diseñado toda una colección Chuck Taylor All Stars, la zapatilla más emblemática de la marca estadounidense en torno al océano, una de las temáticas preferidas de la actriz. De Fashion Network leemos también El diseñador ecuatoriano Fabricio Celery pisa fuerte las pasarelas en Madrid. El diseñador Fabricio Celery se convirtió el pasado 4 de julio en el primer ecuatoriano en presentar su colección en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Celery reveló por primera vez su propuesta para el verano 2020 denominada Colorado en la capital española. Y en nuestra última noticia de Fashion Network.com Louis Boutot podrá colaborar con artesanos mexicanos. La casa de moda francesa Louis Boutot difundió este miércoles que está en contacto con artesanos mexicanos para una posible colaboración en la producción de una colección de sillas criticada por el gobierno mexicano, el cual señaló a Boutot por apropiarse de un diseño artesanal, según ha dado a conocer la agencia AP. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.